bueno bienvenidos a otro vídeo tutorial en esta ocasión vamos a mostrar cómo calibrar un bth 1510 acá mostramos el modelo perfecto ese es el modelo cuando tenemos un problema que no nos interactúa el equipo no nos deja no falla el táctil por alguna razón se presiona la llave y el cuadradito ese que viene tocamos ahí y ahí nos da la posibilidad de calibrar nuestra pantalla tocamos cada punto que nos muestra en la pantalla esto sería para calibrarla perfecto y eso solucionaría un problema que tendríamos en el táctil donde no nos puede no nos permite interactuar bueno eso sería todo lo mismo que se inicia y no hace acuérdense la combinación la llave con el cuadrado los dos juntos ahí y ahí ya nos deja calibrarlo bueno eso sería todo espero que les sirva muchas gracias por mirar los vídeos